Hola, buenos días, gracias por estar en mi canal una vez más Como veis en el título va a ser un vlog, que sé que os gusta mucho Esta semana llevo una semana de solo líos Y mil trabajos y mil cosas, entonces he dicho Voy a grabarles un día de estos y les voy a enseñar más o menos Cómo es mi trabajo, porque al final hay muchos de vosotros Que me escribís por Instagram y hay mucha gente, haters Que van diciendo en plan, es que no hacéis nada, es que Vivís del cuento, tal cual, no vivimos del cuento Es verdad que es un trabajo muy chulo y muy interesante Días de más trabajo e ideas de menos Pero sí que hacemos nuestros trabajos Entonces os voy a enseñar cómo es un día conmigo Son unas 10 de la mañana y estoy en el aeropuerto Porque ayer llegué por la noche de Milán De otro trabajo y se me olvidó una bolsa Con maquillaje, con ropa, con un gorro y tal Y he venido a ver si lo tenían y no lo tenían Así que lo he perdido, me da mucha pena Ahora mismo me voy a mi casa nueva porque hay novedades Nos han traído nuevos muebles y quiero enseñaros un poco el proceso Creo que os tengo que explicar un poco cómo va a ir el día Ahora nos vamos a la casa, vamos a recibir los muebles Y enseñaros un poco eso Luego me voy directamente a un evento con Pablo Después de ese evento con Pablo tengo un evento Que llevo ya mucho tiempo esperando Porque luego os cuento por qué Es de Revlon, de maquillaje Y luego me voy a un festival solidario Donde por primera vez voy a presentar algo Delante de 500 personas y estoy muy nerviosa Entonces son eventos que acaban y empiezan más o menos a las mismas horas Y va a ser difícil compaginarlo Entonces voy a intentar llegar bien a todos Y llevo una maleta detrás que os la voy a enseñar luego Con toda la ropa que tengo que ponerme a lo largo del día Porque por ejemplo esto no es nada arreglado Y tengo tres eventos entonces pues un poco agobiante Pero bueno, os veis conmigo Voy a intentar grabar todo, ¿vale? Como os he dicho Por cierto, no sé si os lo he dicho Pero creo que me he enamorado por segunda vez De mi cochecito Sigue sin tener nombre Es que quiero tener un buen nombre para este coche Es tan bonito Y mirad qué pedazo de hecho Brutal Adiós Ya está teniendo forma todo esto Hemos colgado ya la tele Y hemos colgado ya el cabecero Que me encanta El mueble Esto ya va cogiendo forma Acabamos de terminar de comer Y nos vamos corriendo, corriendo al evento Porque no nos ha dado tiempo ni a grabar la comida Vamos de un lado para otro Así que nada, nos vemos ya Y os grabamos en el evento Y así llevo todo el día Con la maleta Para arriba y para abajo Y llevo todos los looks Porque luego tengo un evento más arreglado Y luego por la noche el festival O sea que llevo aquí de todo Vale, ya estamos en el evento Está aquí Pablo, la estrella preparada Que le van a hacer unas fotitos Con aquí el César Cere Coñete Juan Hola Alex, ¿qué tal? Nos vamos a pasar muy bien, ¿a que sí? ¿Es la faceta youtuber? Claro Bueno, a ver Yoan está un poco harto de mí Muy harto Pesada Eres muy pesada, tía Eres muy pesada Oye, esto no lo pongo así O menos No, no Y otro look más Acabo de llegar del evento de Revlon Estoy aquí en el back stage Están aquí todas las mujeres preparándose Y me voy a empezar a maquillar Bueno, os he dicho antes que os iba a contar un poquito más sobre este evento Y la verdad que estoy muy emocionada porque Revlon me ha cargado en el año 2017 Contaros todas las novedades que hay Porque era una marca que, bueno, que trabajaba mucho alrededor del mundo Pero por fin ha llegado a España Y estoy muy, muy emocionada de enseñaros todo lo que trae Porque es que tiene una pinta que alucináis Yo la usaba mucho en Estados Unidos cuando vivía ahí Y por fin ha llegado a España Y estoy muy feliz Así que, bueno, empecemos con este evento Que prepararon hace unos días Y la verdad que lo montaron súper, súper chulo Ya veréis Os enseño todo lo demás Que tiene muy buena pinta ¡Gracias! 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 ¿Te gusta Pablo? ¡Ja, ja, ja! ¡Y le da mucha vergüenza! Voy a contarlo de él Cada vez que hay que hacerse una foto le da mucha vergüenza Entonces todo el mundo nos mira, porque cuando está esperando la gente, todo el mundo nos mira, y cuando lo deja ahí, pues se nos mira. Entonces siempre sale en plan, pero estamos cerrados, mirando a otro lado, o con el plan enfadado, ¿sabes? Este año es con Kiara, llevo en este año, así que es un placer. Y mi parte favorita, la comida. ¿Te gusta? Bueno, vamos para el tercer evento ya. ¿Ahí sí, Pablo? ¿Estás cansado de mí? No, de ti no. Ah, vale. Bueno, no veis nada porque estoy en un garaje, pero estoy llegando al Festival Solidario y estoy muy nerviosa. ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No puedo! Hola, leí tú. ¿Te gustaría ver su canal? ¡Ah! Escucharemos de cada vez. María, soy súper fan tuya. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Lucía? ¿Te queremos un fan de la lista genial? ¿Lucía y Isa? ¿Sois los mejores? Bueno, al principio estaba muy nerviosa. Ha sido increíble, todos habéis sido increíbles. Pablo también ha salido. He estado muy nerviosa, pero al final, de verdad, con todos vosotros, que es que sois los mejores salidores del mundo, me lo he pasado fenomenal. Así que os quiero un nuevo gollón. Se acaba un día muy intenso, pero increíble. Así que, gracias por estar ahí. Si os gustan los vlogs, pues... ¡Hola, gordi! ¡Hola! Bueno, si os gustan los vlogs, no tenéis más que decidirme más vlogs. Y nada, un beso enorme. ¡Muah!